Hola incondicionales, yo soy Brismata, influencer City Banamex y estamos de nuevo en el Estadio Fitch, donde la Selección Nacional jugará las semifinales. Ya se empieza a llenar el estadio, vamos a ver qué tal está el ambiente previo al partido. Acompáñenme. Oigan, dicen que los mexicanos no son muy valientes, ¿qué opinan de eso? Calientes. ¿Valientes? Calientes. No sé, eso no sé, pero ¿valientes? Sí, también. Hay que darle una buena mordida a alguien en Chile. Y van a pensar... No, te juro que lo encontré aquí. Está en mi cápsula anterior, en mi vida anterior, ahí está como encontré. En el mercado. ¿Está bueno, no? La verdad es que ya me habéis acostumbrado. ¿Qué jugadores mexicanos conoces? I know Chicharita, Javier Hernández, guardado. Gracias. Gracias. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, guapa. Bye. Bye. Una buena mordida. No, no lo mordió. No lo mordió. No, se me picó. Sí, se me picó. Sí, pica muchísimo. Y eso que coge mucho chile los mexicanos, ¿qué pasó ahí? Chicharito va a meter tres gols. No, no, no. No, no, no. Chiqui, tibú, a la bim bomba. Chiqui, tibú, a la bim bomba. A la lío, a la vamos, a la bim bomba. México, México, ra, ra, ra. Incondicionales, así estuvo el ambiente previo al partido México con Alemania. Espero les haya gustado muchísimo este video. Yo soy Briss Mata, influencer CityBanamex. Les mando un beso enorme. ¡Suscríbete al canal!